Hola, soy Chuponcito y yo Mateo. Hoy vamos a jugar piedra, papel o tijera. Y es que piedra va a ser hachado harina. Así es que empezamos. Listo. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Déjame. Piedra, otra vez. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera.